MIGUEL ÁNGEL CARRILLO Este estado de excepción constitucional ya es la tercera prórroga A nuestro colega Gabriel le voy a pedir que se mueva un poquitito Eso es, muy bien, no se nos va a caer la cámara Gabriel porque ahí sí que la jodemos Se aprobó la tercera prórroga de este estado de excepción constitucional Un estado de excepción que según lo señalado por el gobierno ha disminuido en cerca de un 33% Los hechos de violencia en parte de la denominada macro zona azul Recordemos que esta figura legal está solamente en nuestra región de la Araucanía Y en dos provincias de la región del Bío Bío En su minuto se solicitó, se pensó por autoridades que esto se extendiera hasta la región de Los Lagos Considerando también que también, me digo, se han registrado algunos hechos de violencia por allá por el sector Desde el gobierno ya dijeron, no, por ahora no Pero sabe que hay algunos puntos que todavía no convencen del todo Y es que esta figura del acotado sigue generando ruido en las autoridades, en los parlamentarios Porque se siguen registrando situaciones complejas en sectores rurales apartados de las principales rutas Que es finalmente donde ocurren este tipo de situaciones Y donde los hemos estado informando desde hace ya bastante tiempo lamentablemente Tenemos declaraciones respecto a esta aprobación que se confirmó ya el día de ayer por parte del Senado Pasó ya por la Cámara de Diputados, también fue aprobado por el Senado el día de ayer Tenemos declaraciones de autoridades regionales respecto a este punto Revisamos lo que señalaron Una buena conversación con la Ministra del Interior También para expresarle que ella tiene que darle más respaldo político a los militares Que tenemos que generar otro tipo también de instancias institucionales Le planteé directamente la creación de la Prefectura del Orden Público en Tirúa Nosotros sabemos que tenemos una enersilla, en pirima, pero necesitamos una en tirúa Hemos dicho que necesitamos que también el gobierno le dé urgencia o suburgencia Idealmente al proyecto de policía militar de frontera Vamos a insistir en eso, porque también el delito a la leucinía entra por la frontera Pero se aprobó la excepción y eso es bueno Por lo menos vamos a contar dos semanas más con los militares Lo que siempre muchos partidarios del gobierno o de los partidos de gobierno Finalmente terminan votando por su gobierno y eso es una contradicción Pero bueno, gozan de los cargos, sigue este gobierno Pero no apoyan a su gobierno Ahí están las declaraciones de Andrés Joanet Ex intendente de la Araucanía Actual diputado por nuestra región Y fíjese que él dijo algo que lo estuvimos comentando hace algunas semanas atrás Y que tiene relación con algo de la policía de frontera Esta petición que se realizó en su minuto a través de un oficio Y que además la propuso el alcalde de Temuco de llevar a los militares A realizar labores de resguardo en la frontera Finalmente fue una iniciativa que solicitó el diputado Andrés Joanet Hace un tiempo atrás Para reforzar el tema de seguridad en las fronteras Y de alguna u otra forma poder liberar Aquellos carabineros que están precisamente En la zona alta, en la alta cordillera Liberarlos a labores de seguridad ciudadana Y fíjese que yo le comentaba algo a Miguel Ángel Carrillo De que además hace algunas jornadas atrás Se aprobó el proyecto de infraestructura crítica Que va a permitir, cierto, a los efectivos militares El poder resguardar algunos puntos Precisamente de infraestructura crítica Y ellos consideran algunas rutas La ruta 5 Sur, por ejemplo Y ya se está analizando O están viendo desde el gobierno El poder utilizar esta figura legal en desmedro De lo que podría ser una nueva prórroga Del estado de excepción constitucional Que ya sería la cuarta Miguel Ángel Carrillo Tienen razón porque han sido precisamente Parlamentarios del actual gobierno Quienes han opuesto de manera sistemática A la prórroga de este estado de emergencia Y que también tienen sus aprehensiones Frente a este nuevo cuerpo legal Donde hay que definir Y ese es el punto Que lo que se considera como infraestructura crítica Y mientras eso el gobierno no lo diga claramente Ellos tampoco están muy contentos Con esa normativa Porque dicen Vamos a entrar a militarizar Las regiones En desmedro de lo que significa Un diálogo democrático Y soluciones políticas A eventos como lo que estamos viviendo Acá en la región Cristian Exactamente Usted bien lo dice Además han sido varios parlamentarios De gobierno Por decirlo de alguna manera Los que además han opuesto A esta serie de De solicitudes De extensión De este estado de excepción constitucional Y por lo mismo Se está en su minuto Ya O sea Bien decía El definir Cuáles van a ser esos puntos Que van a ser considerados Como infraestructura crítica Y de ahí en adelante El poder analizar Si efectivamente Se implementa Aquella iniciativa Considerando además Que hay varios autogolazos Por decirlo de alguna forma ¿No? Considerando que hay parlamentarios De gobierno No oficialistas Que están votando En contra precisamente De las solicitudes De su propio gobierno En este caso La tercera Extensión Esta tercera prórroga Que se votó Durante los últimos días De este estado de excepción Constitucional Que ya al menos Fue descartado Por la ministra del interior Que podría aplicarse Allá en la región De los lagos En la región de los ríos Considerando que también Se han registrado Algunos hechos Complejos allá En aquella zona De nuestro país Claro Y los argumentos Apuntan fundamentalmente Por ejemplo En el estado De esta ley De protección De infraestructura crítica Es que Estamos haciendo leyes Que van a durar muy poco Si es que se aprueba La nueva constitución Donde no está considerada La figura De estado De excepción O de emergencia Por lo tanto Evidentemente Hay muchas De estas normativas Que no van a tener sentido Si es que tenemos Una nueva carta magna A contar Del 4 de septiembre Sí, exacto Pero eso Está todavía En Veremos No sabemos Qué va a ocurrir El 4 de septiembre Se habla mucho De las encuestas Pero no hay claridad Respecto al tema Acuérdese Que en el plebiscito En el primero Por apruebo Y rechazo Se dijo en su minuto De que el rechazo Iba liderando Pero después Al final Fue un duro golpe Para las encuestas Y también Para quienes Estaban Por el rechazo Se sentían En base a los antecedentes Que entregaban Las encuestas Que iban a triunfar En aquel plebiscito Pero Le salió el tiro Por la culata Por decirlo de alguna forma Y eso ha llevado A esta serie De procesos De los que hemos sido testigos Durante Este año y medio Aproximadamente La gran encuesta La vamos a saber El 4 de septiembre ¿No? Insisto A veces Ese tipo de De procesos Más que ayudar Tienden a A confundir Sí Claro Bueno Como bien dice aquí Patricio Pero se sigue quemando Y haciendo desmanes Hace pocos días En la Unión Hicieron de las suyas Estos malandras Que se están movilizando Hacia otras regiones Y dicho sea de paso También había La esperanza Por parte de las autoridades De las regiones De los ríos Y de los lagos Que se pudiera implementar Estado de excepción Pero aparentemente La decisión Ya estaría tomada En orden A no incluir Dentro de estos Estados De excepción Que tiene aparte Comunas del Bío Bío Y todas las comunas De la Araucanía Las regiones De los ríos Y de los lagos ¿Sabes? Sí No Ya está totalmente Descartado Lo comentábamos Hace un rato Hay algunos Parlamentarios Principalmente De aquella zona De los ríos Y los lagos Que estaban solicitando Que esto se pudiera Ampliar Que se pudiera Extender Hacia aquellas zonas Al sur De nuestra Araucanía Hablamos de la región De los ríos Y los lagos Pero ya la ministra Del interior Fue categórica El día de ayer Dijo No Esto no se va A ampliar A otras regiones Por ahora Solo se va a quedar Con las 32 comunas De la Araucanía Y parte De la región Del Bío Bío Hablamos principalmente De la provincia De Arauco Y del Bío Bío Valga la redundancia Muy bien Cristian ¿Cómo está la temperatura En el centro De Temuco? Lo vemos abrigado Pero no así Como Con mucho frío Fíjese que está helado Ya Está bien fría La jornada Y de hecho Nuestro colega Gabriel Ya está sacando El termómetro Para ver cuánto Es la sensación Térmica Y la temperatura Que se registra A esta hora En el centro De nuestra ciudad De Temuco Porque la verdad Es que hace Harto frío Lo comentábamos En la mañana No es ese frío De helada Como que Da la sensación De que Es algo más ¿Cuántos grados Tenemos Gabriel? Mire, tenemos 6 grados De temperatura Y con una sensación De 4 Gracias Gabriel ¿No quieren? No No quieren No quieren aparecer Hay un viento Un leve viento De 10 kilómetros Por hora Que va en dirección Sur oriente No, si El termómetro De Gabriel Trae todo aquí Lo necesario Para el pronóstico Meteorológico Un monito Con ahí Con un gorrito Y una Y una parca Está dentro Oiga Es que además Dicen que La colación De ustedes Ayer en la costa Fue Pero Increíble Entonces eso Le ha dado calorías Hasta Hasta este momento Sí, claro Oiga Y sabe que Estuve Viendo por ahí Bueno Viendo Revisando Algunas páginas De pronósticos Meteorológicos La dirección meteorológica De Chile Otras también De De otras partes Dicen que Es muy improbable De que La noche De hoy O la madrugada De mañana Pueda caer Algo de agua Nieve En algunos sectores Sí Rundo precisamente De las bajas temperaturas Que hay Y Que el agua Ya se estaría Congelando Por decirlo De alguna forma Y podría caer Más Con más certeza Ya durante la madrugada De De mañana Viernes Yo prefiero La nieve Ante la El agua Nieve Que no sé Es una sensación Más de De mucho más frío Y la nieve Pasa el momento Y se acaba Además del paisaje Queda maravilloso Todo depende De la isoterma Miren los términos Que estamos utilizando Estos son Como decía mi amigo De día domingo Yo no sé En cuanto Si es que El termómetro Ahí lo indica Cuál será La isoterma cero Para el tema De las precipitaciones Estaba llegando A Curacautín Y gran parte También De De Vilcún Las precipitaciones De nieve En las últimas horas Si Mira Gabriel Estaba viendo Porque Gabriel Maneja su Termómetro Vamos a ver Si que la isoterma cero Alcanza A algunos sectores De Temuco En Caragüe Cayó algo de De nieve La jornada De ayer Si claro Ahí los sectores altos Precisamente por ahí Por la zona de Nahuelbuta La cordillera de Nahuelbuta Cayó algo de nieve Y sorprendió a algunos Pensando en que Por acá Por la zona central O valle Por decirlo de alguna forma De nuestra región No cae nada Pero la altura Varía En distintas zonas De nuestra región Mientras más altura Mayor la posibilidad De que pueda caer Algo de nieve O de agua Todo va a depender Como dice usted De la famosa Isoterma cero Me acuerdo Al profesor Enrique Que nos hablaba De la cordillera De la costa Que en esta zona Se llamaba Maui Danche Nombre que da Para varios sectores Ahí de De Gorbea Que usted conoce Muy bien Ah pero claro Por supuesto Gorbea La tierra generosa La tierra generosa Ya Cristian Que vamos a ir Con el dato De la isoterma A ver si la podemos conseguir Si antes del término Si Gabriel Le estaba buscando ahí Antes del cierre Del programa Gabriel va a entregar El dato De la isoterma cero Para el día de hoy A ver si puede Caer algo de nieve O agua nieve Maravilloso Gracias Cristian Que esté muy bien Muy bien Subtitulado por Jnkoil